Bienvenidos a un nuevo vídeo de este, tu canal amigo, Media Más Media, y hoy vamos a charlar de vivir viajando. Vamos a charlar de fotografía de stock, vamos a hablar de NFTs y de la vida. Y para hablar de la vida, pues, ¿quién mejor que el gran Raúl Barcalcel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Pero creo que para hablar de la vida cualquiera es válido. Pensaba que íbamos a hablar de fotografía de stock, o sea, que estoy sorprendido por esta entrada, pero bien, bien. Bueno, me alegro de que estés cómodo y que sepas de todo lo que vamos a hablar en esta charla. Bueno, Raúl, es conocido por la comunidad stockera por su podcast, Fotografía, Stock y la vida. Mira, y bueno, pues no sé, por si queda algún despistado por ahí todavía que no te conoce, pues no sé, más que presentarte yo o definirte, yo prefiero que lo hagas, que lo hagas tú mismo. Vale. ¿Cómo se define Raúl Barcalcel? Pues, a ver, menú de pregunta. A ver, seguramente la mayoría de tus oyentes no sepan quién soy, eso es lo más seguro, ¿vale? Bueno. Y pues nada, soy una persona que le gusta hacer muchas cosas en la vida, muchas, muchas. Soy, no soy experto en nada, pero me gusta tocarlo todo y lo que tiene que ver con la creatividad también. Entonces, para no extenderme mucho entre muchas cosas que he hecho y toqueteado, la fotografía es una de ellas, que he toqueteado desde hace muchos años. Y, pues nada, hace, la pandemia empecé con el rollo de la fotografía de stock y a raíz de eso empecé un podcast para hablar de la fotografía de stock. Pero me dejé la coletilla y la vida para poder hablar de lo que me diese la gana. Y eso. Eso está bien. Y básicamente eso, pero vamos, en cuanto a fotografía de stock, yo soy un novato total, tengo súper pocas fotos subidas, he tenido mil aventuras que me lo he pasado muy bien con ellas. Pero vaya, que no tengo, no soy ningún pro, ni mucho menos, ni... Eso, en el podcast simplemente comparto mi experiencia, no enseño a nadie nada, ¿no? ¿Sabes? Muy bien, bueno, pero de la vida sí que sabes, ¿no? Tampoco te creas, ¿eh? La vida es complicada. Voy aprendiendo cada día, pero, hostia, la vida es muy complicada. Trato de disfrutarla, de hecho, soy un poco hedonista, entonces, para mí el sentido de la vida es obtener placer cada día, en todas sus formas. A poder ser, ¿no? Todo el día a poder ser. Claro, claro, incluso mientras duermo. Muy bien, pues, en primer lugar, pues, quería agradecerte el ratito que vas a pasar con nosotros charlando. Es la primera vez que vienes a este canal, también es verdad que tampoco es que hagamos muchas entrevistas, pero no es la primera vez que charlamos. Hemos estado en Sendos Podcast, nosotros hemos aparecido por el tuyo, tú por el nuestro, y, bueno, aprovechar para decir que, porque algunos habéis preguntado, el podcast nuestro ahora mismo está un poquito en stand-by. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí un poco parado, porque estamos dedicando más el esfuerzo a este canal, al canal de YouTube. Pero, ¿y qué tal va tu podcast? Raúl, ¿cómo lo tienes? Pues lo tengo en stand-by. No, no está en stand-by, pero lo tengo un poco abandonado, la verdad. No abandonado porque quiera dejarlo, ni mucho menos, sino porque llevo tres meses fuera de España y, en contra de lo que había pensado en un principio, pues, aquí estoy un poco pasando de todo, ¿sabes? Entonces, tengo muchas ganas y la cabeza no me para de generar ideas para podcast y mil cosas, pero luego, a la hora de ponerme... La verdad es que aquí estoy currando un montón, curro casi más que en España, porque en mis horarios de curro tengo menos distracciones, entonces trabajo mucho. Y luego, también, pues, cuando llego a casa estoy un poco cansado, como para, ¿verdad?, coger el ordenador, ponerme a grabar, tal. Eso, y que luego hay fines de semana que estoy por ahí viajando, entonces, pues, claro, tengo menos tiempo para eso. Pero, el podcast le di mucha caña el primer año, grababa dos capítulos a la semana y fue bastante bien. Y ahora, pues, está un poco, pues, que me cuesta más publicar, pero seguiré vivo y seguiré publicando, pero no tan asidamente como antes. Sí, además tienes ahí unos últimos capítulos en los que hablas de tu experiencia en Tailandia, que son muy interesantes y que se los recomendamos a todo el mundo. Gracias. Pero, bueno, vamos a meternos ya en harina, Raúl. O sea, vamos a ver. Ya sabes que las entrevistas nuestras, pues, vamos ahí un poco a saco, ¿no? Vale, vale. Tú tenías tu casa, tú tenías tu trabajo, tu rutina, y un día, ¿qué pasa? O sea, de repente, un día, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. Mira, yo desde siempre he tenido esta necesidad como de irme por la vida, ¿sabes?, y por el mundo, a no sé dónde, a cambiar de aires, ¿vale? Pero nunca, pues eso, escuchas podcast o lees libros o ves vídeos de viajeros y es todo como muy fácil y todos te dicen las mismas cosas, ¿no? Si quieres, puedes, tal, solo da el paso, es muy difícil romper tus miedos, superarlos, bla, bla, bla. Y desde tu casa, en el sofá, viendo estos vídeos, pues parece todo muy fácil, pero en realidad no lo es. Quizás para ciertas personas si lo sea, para mí no lo era. Y me pasaba la vida, la vida, y yo no lo hacía porque no me veía capaz. Entonces, llega un momento en que lo dejé con mi pareja, no es que me quede sin casa, sino me fui a vivir a casa de mi hermana, buscando piso en Valencia. Los precios de los alquileres eran una locura y para mí carecía de sentido trabajar solo para pagar un alquiler loco, los gastos, la comida, y ya está, ¿sabes? Y de casa al trabajo, de casa al trabajo, que eso no tenía sentido. Entonces, no tenía pareja, no tenía casa, no tengo hijos. Pues un día hablando con una amiga me dice, ¿por qué no te vas? Y digo, hostia, pues es este momento o nunca, ¿sabes? Y dije, pues a la mierda me voy, y ya está, y me fui. Tan sencillo como eso. Tienes buenas amigas, ¿eh? Te aconsejan bien. Sí, sí, sí. Pírate, ¿no? Te dijo, tu amiga te dijo, pírate, ¿no? Vete ya. Sí, no, me lo puso, me lo puso, yo ni lo había pensado. Yo estaba muy agobiado con todo. El COVID también influyó mucho porque el ambiente en España, con todo el mundo, bueno, incluso ahora lo que recibo de allí es, toda la gente está muy agobiada, muy rota por dentro, ¿sabes? Y era todo muy desagradable. Eso, pues más mi ruptura sentimental, más todo tíber a una pelota de, esto es una mierda, ¿sabes? Quiero irme de aquí. Y pues eso, por eso también fue más fácil. Supongo que cuando uno se encuentra un poco contra la espada de la pared, que lo está pasando mal, pues encuentra más recursos para dejar de pasarlo mal, ¿no? O intentar volver a estar bien. Entonces, esto fue una de mis pruebas para hacerlo y parece que ha funcionado. Pero, a ver, te voy a hacer una pregunta un poco más incisiva. Intenta concretar qué es lo que te ha sido buscar, en realidad. ¿Qué es lo que buscas con este cambio tan grande? A ver, buscar. No buscaba nada, simplemente estaba en una situación que, por muchas circunstancias, algunas de las que te he contado, era desagradable para mí, es una situación que no quería prolongar más y que me costaba mucho cambiar. Entonces, el imaginarme en un sitio muy lejano, con todo nuevo, es como empezar de cero, ¿sabes? Entonces, era como, vale, pues empiezo de cero y soy yo el que voy a crear todo lo que pase dentro de mis posibilidades, en un entorno completamente diferente. Al principio fue un mes de prueba, ¿eh? Yo me lo planteaba como un mes, voy a probar a ver si puedo trabajar y ver qué pasa. Y al llegar aquí, pues ha sido todo tan fácil, no voy a decir maravilloso y bíblico y tal, pero he descubierto que la vida es mucho más fácil de lo que yo tenía en la cabeza y que aquí me resulta más sencillo que vivía sea fácil, más que en España. Entonces, pues me he quedado y no sé cuándo volveré, la verdad. Siempre hablas un poco de, en tu podcast, ¿no? De, pues, esa rutina en la que estamos, de casa al trabajo, del trabajo a casa y no hay nada más. Y un poco eso que se suele decir, ¿no? De que estamos viviendo para trabajar y no trabajando para vivir, ¿no? ¿Piensas que hay mucha gente que está ahora mismo como estabas tú? O sea, como atrapados. No sé, es que pienso que, bueno, hay gente que vive así. La mayoría vivimos así y, bueno, pues, estamos bien, estamos cómodos y no pensamos en más cosas, pero te lo digo porque yo también detecto que hay mucha gente que está jodida. Claro. Que está jodida. Y, no sé, ¿tú qué piensas? Así en general, hay mucha gente descontenta, hay más gente que está bien que que está mal. ¿Tú qué percibes? Es que has dado la clave, yo creo, no quiero que se me malinterprete aquí diciendo, ah, antes solo de la casa al trabajo era un horror y ahora aquí estoy de fiesta todo el día. No, no, yo aquí sigo de la casa al trabajo. He convertido mi vida en un lugar diferente, simplemente, ¿vale? La diferencia es lo que tú dices, es, ¿eres feliz estando de la casa al trabajo? O estás en la mierda, ¿sabes? Perdón por los tacos, pero... No pasa nada, este es un canal de mayores. Cuando subo el vídeo pongo, ¿es contenido para niños? No, no es contenido para niños, así que se puede decir lo que quieras. Vale. Entonces, es eso. Yo aquí soy feliz así, porque de la casa al trabajo es, a ver, el trabajo nos quita mucho tiempo de la vida, ¿vale? Hay gente que le quita menos, pero en general el trabajo se te come, no sé qué porcentaje del día, pero mucho, ¿no? Luego hay otro porcentaje grande que es el sueño. Entonces, lo que te queda, pues tú decides lo que haces con él. Pero al trabajar hay que trabajar para vivir, es así, este mundo. Entonces, puedes hacer que esa rutina, que puede ser más rutina o menos, sea algo agradable para ti y estés contento y seas feliz con ello, o puede ser un infierno para ti. Obviamente entre los dos extremos hay toda una escala de grises, ¿no? Entonces, para mí empezaba a ser un poco de infierno ya en España en los últimos meses y aquí no lo es. Aquí es todo muy guay, ¿sabes? Es todo muy sencillo, es agradable. Disfruto de la vida. Haciendo eso, aquí lo disfruto. Porque las partes que tengo que no son de trabajo, las disfruto muchísimo. La gente, es todo distinto, ¿entiendes? Para mí es muy importante la novedad y lo fresco. Entonces, he cambiado completamente mi entorno. Entonces, simplemente el camino del trabajo a casa es, aunque ya se me hace familiar, porque es mi barrio y tal aquí, yo flipo, ¿sabes? Yo voy flipando. O sea, para mí es muy importante flipar de cada segundo de la vida. Entonces, pues eso, las rutinas a mí personalmente se me hacen aburridas. Seguramente si estoy aquí mucho tiempo me volverá a pasar y a lo mejor, no lo sé, no tengo ni idea. El presente es lo que te estoy contando. No sé si se entiende. Pues tengo que decir que, sí, tengo que decir que te veo muy bien. La verdad es que no te conozco desde hace demasiado tiempo, pero sí que he vivido esa última época tuya aquí en España. Sí, claro que sí. Y te veo muy bien, te veo muy bien. Y estoy muy feliz y muy contento por ti. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hace falta para dar el paso? Antes has hecho una pequeña referencia a eso. O sea, si hay mucha gente, lo que decía antes, que está jodida, pero como que no se atreve, ¿no? Como, no sé, ¿qué piensas que hace falta para dar el paso? Hablamos de mejorar tu vida, ¿eh? No necesariamente de irte a un país exótico. Hablamos de cambiar la vida, ¿no? Que yo detecto mucho eso por ahí. Depende de cada persona. Es que cada uno somos tan diferentes, ¿no? Entonces yo creo que esto es un problema, sobre todo, cuando entras en Instagram y tal, que te saltan mil anuncios de la típica gente que, ¡guau! Lo que sueñas lo puedes conseguir, solo te lo tienes... Este tipo de mensajes yo creo que hace más daño que otra cosa, ¿vale? Porque creo que además la mayoría de personas que venden ese humo están mintiendo directamente porque ellos no están ahí. Están aprovechando el carro de la New Age y todo esto para vender y hacer dinero, ¿no? Entonces, un mensaje para la gente como yo, que no son los valientes, ¿vale? Yo no me considero una persona valiente. ¿Soy un cobarde? Vale, pues sí, soy un cobarde y no pasa nadie. Lo digo en alto, pues no es ningún problema. Cada uno es como es. Entonces, para esa gente que es como yo, que es difícil hacer ese tipo de cosas que ven tan ideales en un vídeo de YouTube, les quiero decir que no se tienen que comparar con esa gente, ni tienen que sentirse inferiores ni mal por no hacer lo que parece tan fácil en un vídeo o en una historia de Instagram, ¿no? No, cada uno es como es, cada uno tenemos nuestras circunstancias. Hay gente que una cosa que para alguien es muy sencilla se le hace una montaña, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista y en mi experiencia, ¿qué necesité? Pues necesité una rotura de que todo se fuese a la mierda, ¿sabes? Y es así. A ver, no quiero aquí entrar en cosas personales. Tocar fondo, podríamos decir, tocar fondo. Sí, yo no llegué a tocar fondo, pero hay mucha gente que, oye, necesita, sí, necesita extremos para hacer un cambio, ¿sabes? Entonces, en mi relación anterior fue muy difícil decidir finalizarla, muy difícil. De hecho, hubo momentos en que yo pensaba que no lo conseguiría nunca y eso me generaba un problema. Entonces, también el hecho de verme capaz de poder hacerlo, pues me dio como más alas. Iba a decir poder, pero no poder. Me dio como más. Me hizo darme cuenta de que realmente puedo hacer más o menos lo que quiera. Solo necesito, pues eso, eso que nos cuesta tanto. Estamos en la mente dándole vueltas como hago esto, como hago esto, no puedo, no puedo, no puedo. Pues al final es, venga, tío, intenta, o sea, hazlo. No lo intentes, hazlo, ¿sabes? Hazlo y que sea lo que sea. Y las consecuencias te las comes, pero si necesitas hacerlo, hazlo. Y luego, pues con las consecuencias ya irás manejándote, ¿sabes? Pero eso de no hacer las cosas por todas las consecuencias que vienen a nuestra mente horribles, es como no, porque eso está solo en nuestra mente. Solo cuando lo hagamos sabremos qué es lo que va a pasar y sabremos qué podemos hacer con ello, pero no hay otra manera, ¿sabes? Eso, posiblemente, que no tengamos que, no tenemos que crearnos en nuestra mente todas las posibilidades porque eso es solo una fantasía. Hay que ponerse a ello y ya está. Eso es lo que... O sea, pensar menos, pensar menos y dejarse llevar un poco más por el instinto. Hay que pensar para hacer las cosas lo mejor posible. Pensar para no hacer daño a nadie o hacer el menor daño posible para intentar ser lo más feliz posible, pero no pensar en lo que puede pasar, porque eso que puede pasar no lo podemos saber. Entonces, el problema que tenía yo y que supongo que tiene mucha gente es no hacer las cosas por lo que pueda pasar. Y lo que pueda pasar es nuestra imaginación, no es la realidad. ¿Sabes? Bueno, se habrá visto por cámara como Cris me ha pasado una nota por atrás, aquí es que no escondemos nada, me ha pasado una chuletilla... Verás. ...que dice que estamos como muy pesimistas y muy... No. ¿Sabes? Que tenemos que estar más chimposos. A ver, del pesimismo, no del pesimismo, de una mala o situación negativa es de donde ha surgido algo, en mi caso, muy guay, ¿sabes? Entonces, es aprovechar la oscuridad para poder encender la luz. ¡Ah, hola! Pues vamos a ir hacia la luz, vamos a ir hacia la luz. Oye, ¿qué tal es trabajar allí? ¿Te está costando adaptarte? Porque, claro, es todo tan diferente. Vale, luego... A ver, esta es una pregunta. Yo no sé si hemos dicho en todo el vídeo que llevamos, no sé si hemos dicho en qué país está, lo hemos dicho. No lo sé. No lo hemos dicho. Estoy en Tailandia. Cris dice que no. Bueno, Raúl está en Tailandia. Da igual el país, en realidad. Es que da igual. Pero da igual el país, ¿no? Es donde tú te sientas. Yo estoy aquí no por nada. La gente... ¿Y por qué en Tailandia? Mira, hablando con mi amiga cuando me dijo ¿por qué no te vas? En esa conversación llegó Tailandia a mi mente sin ningún por qué. Se quedó ahí y es que no busqué dónde me voy a otro sitio. No, no. Y me fui allí, ¿sabes? Me vine aquí... Y eso, ¿y qué tal? ¿Qué tal escurrar ahí, tío? O sea... Pues es igual. Es muy raro... No, a ver, quiero aclarar a la gente que yo no he cambiado de trabajo ni nada. Porque ese era otro de mis mayores midos a la hora de dejarlo todo, ¿no? Es, hostia, y el dinero, ¿no? Porque yo necesito dinero para seguir viviendo. Entonces, a mí, volvemos a lo mismo, de la oscuridad ha nacido la luz en cuanto a de la oscuridad de la pandemia y de la mierda que hemos vivido, a mí eso me ha permitido darme cuenta de que puedo trabajar en remoto. Entonces, agradezco profundamente a mi querido COVID-19 que me haya dado la oportunidad de a mí y a mi socio y a mis clientes y a todo el mundo darme la oportunidad de darme cuenta de eso, de que puedo trabajar en cualquier lugar del mundo con internet. Entonces, yo no he cambiado de trabajo, hago lo mismo, a mis clientes los llamo por WhatsApp, no hay problema, el único problema es la diferencia horaria y trabajo igual. ¿Y cómo es trabajar aquí? Pues lo mismo, en España estaba en un coworking, aquí estoy en otro coworking con gente diferente, todo diferente y como te digo, en España estaba rodeado de amigos en el coworking y trabajaba menos que aquí. Aquí también conozco gente pero aquí estoy trabajando a tope, ¿sabes? Entonces, pues muy bien. Y, bueno, pero es un coworking que no estás en una terraza con palmeras y monos que vienen a quitarte el almuerzo ni nada, o sea, es un sitio normal, todo normal, ¿no? Sí, bueno, las palmeras y eso están fuera, hay un restaurante y una cafetería y entonces ahí fuera sí que hay palmeras y esas cosas, pero no, no, todo normal. De vez en cuando nos invaden los mosquitos, eso sí, pero bueno, son cosas que no se pueden evitar. Yo creo que están en todas las partes del mundo los mosquitos. Ya, pero es que aquí en España tenemos una época en que no hay. Aquí hay todo el rato. Pero bueno, bien, eso es lo de menos. Pues Raúl, ¿qué vendrá después? O sea, ¿vas a seguir con tu vida viajera? Es que no me considero que esté viajando, ¿sabes? Simplemente considero que he cambiado el escenario. Yo soy bastante, yo no soy nómada, nómada digital. Yo no me considero nómada porque soy una persona bastante sedentaria en cuanto al lugar y a las formas de vivir. A lo mejor, en contraposición a lo que hablaba antes de las rutinas, a mí me gusta tener mi espacio, mi sitio, mi lugar, ¿sabes? Y aquí ya lo tengo. Entonces yo aquí estoy muy bien, no estoy pensando en el futuro, voy muy al día a día. También con el tema del visado, que es complicado mantenerse aquí, pues eso también no me permite hacer muchos planes de futuro porque estoy renovando visas todo el rato que ahora con el COVID es más sencillo, pero no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces, de momento yo quiero estar aquí y seguir aquí y descubrir Tailandia en mis fines de semana o cuando me pille vacaciones y tal. Ya os digo, entre semanas trabajo de lunes a viernes. Y de momento eso, ningún plan, simplemente seguir mi vida aquí, que es mucho más tranquila, es mucho, duermo como un bebé, no tengo agobios, no tengo ansiedad y me he dado cuenta, esto sí que quería explicártelo, perdóname por hablar tanto, pero yo cuando... Hombre, para eso te hemos traído, para qué hables tú, yo ya hablo siempre. Para mí, uno de los miedos, junto con el dinero y el trabajo más importantes de irme, era pues el decir, hostia, es que cuando esté por ahí fuera solo en mitad de la nada, lo mismo, yo qué sé, me voy a contar como desnudo, sin herramientas, no voy a saber cómo resolver nada, ¿no? Una sensación como si mi yo de seguridad y todo se quedase en España y el que viajaba era un yo nuevo, vacío y desnudo y sin herramientas, ¿sabes? Eso era una cosa no consciente, pero que yo tenía ahí la sensación todo el rato. Entonces, cuando llegué aquí solo, nada, en las primeras horas me di cuenta de que, coño, que soy yo el que se mueve por el mundo y soy yo entero con toda mi movida, o sea, soy la misma persona con las mismas herramientas con todo, ¿sabes? Entonces, no he tenido ese miedo que tenía en la cabeza en ningún momento, no he existido, porque, ¿sabes? La misma seguridad de siempre, las mismas herramientas, lo que cambia es el entorno, pero me he sentido completamente seguro y completamente confiado de mí mismo y eso ha sido súper guay, porque ha sido como, vale, lo que me estaba jodiendo ayer era la situación y ahora la situación ha cambiado y sigo siendo la misma persona y estoy disfrutando en un sitio más tranquilo y más fácil. Con una gente más, no estoy diciendo que la gente de España sea negativa ni nada de eso, pero la energía, la sensación aquí de la gente es muy diferente. Es como, vale, todo es fácil, todo está bien, no hay problemas, no hay movidas, ¿sabes? y es muy guay. Antes, has hecho referencia a la etiqueta de nómada digital, sé que le tienes un poquito de tirria, cuéntanos un poco, ¿por qué no te gusta o por qué no te la quieres o te la aplicarías tú si continuase? No, no, son las modas lo que no soporto, claro, es que tío, es complicado, es que en Instagram hoy en día es cuando uno se da cuenta de esas modas y de cómo la gente aprovecha las modas para ganar dinero a costa de la desesperación o de las esperanzas de otros, eso es lo que a mí me rompe, ¿sabes? Y te das cuenta muchas veces de cómo hay gurús de estos que llamo yo que te venden que la vida es maravillosa, que esto de espiritualidad, que meditación, la paz interior, todo eso, que no hace falta nada más y cuando ya están ganando decenas de miles de euros al mes siguen apretándote vendiéndote sus cursos y sus mierdas y es como tío, ¿para qué quieres más dinero? ¿no me estás vendiendo que la vida es otra cosa? ¿qué haces? Y contando cada vez como películas más algodonadas y llenas de azúcar y de colores para la gente que están jodidas, ¿sabes? No digo que todo el mundo sea así, pero esto es más que evidente hoy en día, no solo en temas de meditación y espiritualidad, sino en todos los campos, en la fotografía también, en la fotografía de stock también y en lo que quieras, ¿vale? Y en los viajes ni te cuento. Entonces, pues eso, y el tema que me preguntas de la etiqueta de nómada digital, cuando a alguien le dices nómada digital, ya hay detrás una sensación de libertad y de... hay una idealización de la vida que creo que no es real, ¿sabes? No es real. Uno piensa, nómada digital, voy viajando por el mundo con mi portátil y es todo maravilloso y el dinero me llega sin problemas y hago lo que quiero y ¡uh! soy feliz. No. O sea, yo conozco gente que vive así y que muchas veces las pasan putas a nivel económico y a muchos niveles. No sé si conocéis a un chaval que se llama Pablo Calvo, que se hace llamar Vique Canine, que viaja en bicicleta, que yo le sigo hace mucho tiempo y que ha estado 10 años viajando en bicicleta y... y hostia, y con un presupuesto muy ajustado y haciendo dinero solo de YouTube y de su comunidad y haciendo proyectos. Entonces, esa gente sí que te das cuenta porque, bueno, también comparte su vida, ¿no? Ahora el COVID le ha cambiado toda la estrategia y ahora el pobre está en España otra vez y no sé qué hará, pero... ¿Te das cuenta de que hay gente que realmente es así porque lo siente, porque lo disfruta, lo pasa mal en muchos momentos que no nos damos cuenta y que no vemos porque no es fácil. Entonces eso, esa idealización de que esto sea tan fácil y todo tan ideal y esas fotos de Instagram de tú con... esas fotos de stock de tú con el portátil en unas palmeras en una playa de Tailandia, pues yo creo que hace más daño que otra cosa. Hace daño a unas personas y hace ganar más dinero a otras. Entonces eso, para mí, pues es muy negativo y no me gusta. Obviamente, que sí, no estoy en contra de la etiqueta de Noma Digital, estoy en contra de todo lo que eso conlleva. Creo que se me ha entendido lo que he explicado. Bueno, pues vamos ahora con la fotografía de stock que un poco es por lo que estamos aquí en este canal, amigo. ¿Cómo llevas la producción? Quiero decir, está influyendo... ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo? ¿Estás produciendo algo o no? Eh, no. ¿Nada? O sea, no has disparado ni una puñetera foto desde que estás allí. Sí, sí, he hecho fotos, pero... Mira, una cosa curiosa aquí es que, por ejemplo, para encontrar modelos, bueno, aparte yo hacía foto mía de retrato con gente, no para stock, sino porque me gusta. Entonces yo utilizaba Instagram y era muy sencillo, ¿no? Buscabas gente que te interesaba, escribías, te respondías, sí, no, a veces y todo muy bien. Y así yo encontraba a toda la gente con la que he hecho fotos. cuando llegué aquí hice mi misma labor de investigación de gente y tal y escribí a mogollón de gente y nadie me respondía. Nadie. Entonces creo que es una cosa cultural o que es como uy, ¿qué pasa aquí? Una cosa rara. A mí no me está funcionando. Entonces, pues nada, al final, solo he hecho fotos con una chica que además conocí por Tinder, no por Instagram, pero bueno, que los dos estábamos interesados en las fotografías entonces ella posaba y tal y dije, vale, pues hicimos una sesión y fue muy guay. Pero ya te digo, me cuesta un montón encontrar gente. Y luego, otro de los mayores problemas que yo he tenido siempre a la hora de fotografía de stock es proponerle a una empresa o un negocio que para mí son fotografías muy interesantes es intercambio, ¿no? Yo te hago las fotos gratis, a cambio tú me firmas porque, oye, pues yo soy así y me cuesta mucho el pedir que me firmen los contratos del property y yo qué sé, me cuesta, ¿sabes? Me siento incómodo haciendo eso porque, aunque se lo explique, siento como, no sé, me parece una cosa que a lo mejor la gente se queda como con, hostia, estoy firmando aquí algo que, uff, lo mismo al otro le da libertad para hacer lo que le dé la gana siempre, ¿sabes? No sé, me resulta incómodo. Entonces, aquí, con el tema además del idioma, la diferencia cultural, me resulta súper violento y ni se me pasa por la cabeza. Pero, eso es que he hecho algo... Ah, perdón, perdón. No, sí, hablo de comercial. Sí que he estado, sí, eso es lo que me ibas a preguntar, ¿no? Sí que he hecho editorial, lo que pasa es que tengo una anécdota negativa y es, he hecho fotos de muchas cosas, no salgo solo a hacer fotografía de stock, pero sí que cuando salgo con la cámara, pues, hostia, mira, esto puede servir y tal. Y todas las fotografías que no eran de personas, sino que eran editoriales de los primeros dos meses, el otro día, las borré. Pero por error. Sí, por error. Porque, sí, error de principiante. Porque, no, estaba, tenía la tarjeta súper petada de sesiones, incluso desde España, y digo, bueno, esto ya está bien, voy a borrar la tarjeta. Borro la tarjeta, porque había pasado un mogollón de fotos al ordenador, muchas veces, y del ordenador a mi disco duro de copia, ¿vale? Pero me di cuenta de que todas las fotos que había pasado al ordenador y a mi disco duro de copia eran fotos de retrato, que las tenía intercaladas, porque también he hecho fotos a amigas que tengo aquí, que, bueno, estaban intercaladas con mis fotos de stock editorial. Entonces, las borré y el otro día cuando vi al ordenador al Lightroom, digo, pero hostia, que no había pasado en las otras, las había dejado como sin pasar, ¿sabes? Entonces me he cargado todo. Me he cargado todo y había cosas, ya. Cosas que pasan, amigos. Una mala tarde la tiene cualquiera. Eso es. Pero, ¿piensas producir? Quiero decir, ¿o te ha cambiado un poco la expectativa con esta nueva vida? Pues, sí. Mira, me ha cambiado la expectativa en cuanto a todo, porque como te he dicho, yo siempre he tocado muchos palos y he sido muy activo en cuanto a creatividad, ya se refiere, que sé que muchos, ahora Manu Padilla se estará descojonando porque estoy diciendo que la foto de esto que es creativa, ¿no? Pero para mí, la parte creativa siempre está presente en todo lo que hago. Entonces, aquí, es como que se me ha bajado todo, ¿sabes? Simplemente estoy como disfrutando, sí, sí, has tenido un gatillazo creativo. Total, pero no lo he sido algo negativo, estoy disfrutando los tics como tranquilo, ¿sabes? Bueno, mentira, porque ahora la creatividad la estoy llevando a los NFTs, es verdad, si quieres hablar, es verdad. Sí, sí, ahora vamos a tocar ese palo. Vale, la tengo parada, a ver, la fotografía de esto para mí ha sido un juego siempre, obviamente he querido ganar dinero con ello, he ganado poquito, bueno, poquito, te he ganado algo y bien, pero no era mi, yo no pretendía vivir de esto porque me parecía súper complicado, súper complicado, sobre todo cuando me cuesta tanto el tema de pedir a la gente que me firme los releases y tal. Entonces, pues yo me lo he pasado muy bien haciendo foto de stock todo este tiempo en España, esos años, pero al final, eso, al final, no tenía un enfoque comercial, un enfoque empresarial con esto, entonces, pues nada, ahora mismo, como aquí tengo el problema de los modelos, pues sí, seguiré haciendo fotos editoriales y, pero no obsesivamente, ni, tengo que salir a hacer, no, cuando me las encuentre con la cámara en la mano la seré, por supuesto, y el stock no va a morir en ese sentido, pero vaya, que no hago producciones ahí semanales, ni mucho menos. ¿Y tú dirías que es más fácil o más difícil hacer fotografía de stock viajando, o sea, estando fuera de tu situación normal? ¿Es más fácil o más difícil? Pues, a ver, si decimos que el grosso de la fotografía de stock es con modelos, ¿vale? Depende de dónde vayas, si donde vas es fácil y si tú no tienes problemas para pedirle a la gente fírmame esto y es fácil contactar con gente, pues perfecto, si donde vas tienes más dificultades, pues es más difícil, si te vas a un sitio de África que nadie habla inglés, que necesitas un traductor para conseguir los releases, que la gente lo que resulta extraño es que de firmarte un release en un móvil y tal, pues supongo que se complica y entonces tienes que ir más a fotografía sin modelos, ¿no? Pero supongo que depende del lugar donde estés y de cómo seas tú con eso. Vale. Pero bueno, fotografía editorial hay en todas partes, por supuesto. Sí, claro. Vamos a abrir el melón de los NFTs, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es ¿qué coño es un NFT? Bueno, ha explicado para niños. Explicado para niños es muy sencillo. Los seres humanos tenemos una movida, tenemos muchas movidas muy extrañas, ¿vale? Pero hay una cosa muy extraña que tenemos que es el coleccionismo desde tiempos inmemoriales, ¿vale? No sé si en la edad de piedras se coleccionaban piedrecitas, no lo sé. Pero ya sabéis que hay cromos de béisbol de los años 40 que cuestan millonadas y hay coleccionistas de todo tipo de cosas que os podáis imaginar, ¿no? Diógenes era un gran coleccionista. Por ejemplo. No discriminaba entre cosas, ¿no? Todo le iba bien. Pero, pues eso, que si tu madre colecciona dedales de todo el mundo, que si el otro colecciona sellos, o sea, la filatelia, no, en España era muy poderosa, muy poderosa en el pasado. Entonces, el humano tiene eso del coleccionismo. Entonces, los NFTs, simplemente, y por supuesto, hablo del arte, el arte al final es coleccionismo, ¿no? El valor de una obra de arte se lo da, pues el coleccionista que la quiere por encima de todo y que está dispuesto a pagar el dinero que sea por tenerla, por poseerla y que forme parte de su colección de arte. El museo Thyssen, ¿no? Es un muy buen ejemplo de esto. De cómo, bueno, hay millones y millones de euros metidos ahí en una colección de arte solo por el hecho de tener la colección. Luego se ha convertido en museo y tal, ¿vale? Los NFTs son esos, pero en el futuro, en el futuro que ya es nuestro presente y simplemente es una manera de coleccionar arte, bueno, arte o, sí, podemos decir que sea arte porque, sí, de coleccionar arte todo bajo la tecnología blockchain que es una tecnología que cada vez es más potente, que se está desarrollando cada día más y más y que de verdad no nos podemos imaginar las cosas que se pueden hacer con ella que nos permite el tener la propiedad de cada obra bien registrada en una blockchain que es una sucesión de datos que están registrados para siempre y que son abiertos para todo el mundo, todo el mundo puede consultarlo, por lo cual ahí no hay ni tampa ni cartón. Entonces, los NFT's son obras artísticas bajo un contrato inteligente, un contrato inteligente es un contrato que se guarda dentro de la blockchain y es un contrato que tú haces con, este es el autor de esta obra y este es el poseedor, el poseedor, el, ¿cómo se dice? hay otra palabra para esto, el dueño de esta obra y está registrado aquí y todo el mundo puede ir a ver ese registro y todo el mundo puede darse cuenta de quién es el autor y quién es el dueño. Simplemente es eso. Pero ya es para vacilar, para decir esta foto o este render es mío. ¿Es para eso, para vacilar o es solo para especular? Para, o sea, la persona que tiene un Picasso en su casa hace la misma pregunta. Es para, para las dos cosas, para vacilar y para especular. Depende, un Picasso en casa, un Picasso. Hablamos de un Picasso y ¿qué nos viene a la cabeza? Mucho dinero, ¿no? Claro, yo tengo un Picasso pero tiene un valor al mismo tiempo. Pero el valor se lo da el mercado, el mercado, el mercado artístico en este caso, ¿no? Porque pensamos en un Picasso y nos viene a la cabeza mucho dinero pero desde tiempos y memoriales hay artistas que son artistas, que se sienten artistas que su sentido de la vida es vivir del arte, Es el arte y vivir de eso. Y hoy en día hay millones de pintores músicos, escultores, todo tipo de arte que pretenden vivir de la música y que venden sus obras pero no las venden por millones, a lo mejor te venden un cuadro por 500 euros, ¿no? Entonces, la persona que compra ese cuadro por 500 euros por lo que sea, por colección porque para ellos tienen el valor del que sea y lo ponen en su casa, tú vas y tienes que hacer la misma pregunta. Ese cuadro que es una obra de arte que ahora es tuya porque lo has comprado y que lo has comprado porque crees que merece la pena de alguna manera, ¿lo tienes ahí por vacilar o por especular? la pregunta es ¿cuánto te ha costado? ¿no? Lo primero que pregunta es ¿qué cuadro más chulo? Pero eso da igual, o sea, el valor lo da, es muy complicado, eso, es muy complicado explicar por qué, porque un Picasso cuesta tanto y otro pintor que a lo mejor no conocemos ahora que también rompió en su época pero por lo que sea no se ha conocido, ¿cuántos pintores han muerto pobres? hablo de la pintura pero esto está fuera de cualquier tipo de arte casi todos en la música por ejemplo o sea, en la música yo en los 90 tuve un grupo durante 10 años y me, no me iba a decir Codé, me relacionaba con muchísimos músicos que tenían bandas super pros y muchas han muerto ¿por qué de repente hay una banda que lo peta y se hace millonario y otra no? pues es muy difícil de explicar, no lo sé, son muchas cosas los que entran en juego, no, entonces no quiere decir que Mews por ejemplo que ganan millones y hacen conciertazos locos sean mejores que otras bandas que no se conocen ¿sabes? o que su arte sea mejor no, simplemente pues obviamente por su calidad muchas ocasiones por su calidad hay muchos artistas bien conocidos por todo el mundo que no tienen calidad ninguna y que están ahí ganando millones igual ¿me entiendes? esto es lo mismo esto es arte al final y en FT hay fotografía en FT hay arte digital hay pintura hay música también hay vídeo hay de todo y yo creo que es claramente el futuro del arte de la compra-venta del arte y del coleccionismo ¿y estás haciendo algo en relación a los NFTs? porque tú ya si no recuerdo mal escuché en algún podcast que tú ya habías tenido algo de relación con el tema NFT antes de este boom ¿no? o con la blockchain sí sí pero yo no sabía que eran NFTs es que claro es que esto esto va además muy rápido y si te metes dentro es complejo de entender y complejo ahí o sea ponte a estudiar si te metes dentro pero bueno yo invito a todo el mundo que quiera o coleccionar o vender arte que prueben que investiguen y que informen sí yo es que estoy en el rollo de la blockchain hace pues empecé hace cinco seis años o así o siete en una plataforma que se llamaba Steemit estaba bajo una blockchain que era la de Steam y ahí pues era como una especie de red social en la que cada post que ponías si bien fuese escritura pintura fotografía lo que fuese pues en vez de likes la gente te daba tokens de esa criptomoneda es mucho más complejo que eso pero básicamente entonces yo estuve ahí muy involucrado con la escritura pues yo también escribo estuve generando varios llevando a cabo varios concursos de escritura que tuvieron mucho éxito mucho movimiento entonces estuve ahí muy metido mucho tiempo y ahora pues eso estaba ahí como una diversión el dinero de entonces era absurdo pero ahora me doy cuenta o sea ahora sigo teniendo esas tokens ahí y tienen un valor bastante interesante ¿no? entonces bueno en todo ese camino me he encontrado con muchas cosas diferentes y también con NFTs es que los NFTs no son o sea tienen son muy amplios no es solo un GIF que te imaginas que se vende como un NFT no ahora hay muchos videojuegos que están alojados en la blockchain y que tienen a su alrededor inmersos en ellos un montón de NFTs también por ejemplo hay juegos de batallas que se usan diferentes cartas como si fuese Magic ¿sabes cuál es el juego de Magic? no, no que va no tengo ni idea bueno juegos de cartas de toda la vida yo soy un señor mayor Raúl a mí no me puedes venir bueno es que Magic es de señor mayor Magic tiene por lo menos 20 años yo que sé o 25 o 30 no lo sé vaya bueno los NFTs están ya por todo por todo el mundo y hay muchos videojuegos en cripto criptojuegos que usan los NFTs para todo como si fuesen las armas del juego que las compras y las puedes vender tal todo lo que puedes imaginar y luego está también los metaversos que por favor no confundamos porque ahora dices metaverso y todo el mundo piensa en Facebook ¿no? que los cabrones no son tontos y han dicho esto está petando me voy a coger el nombre hay millones de metaversos diferentes en diferentes blockchains cada metaverso es un mundo muy diferente cada metaverso tiene su es como si fuese un planeta con sus cosas para sus tierras para comprar para construir lo que quieras para hacer ahí como el Second Life antiguo ¿te acuerdas del Second Life? me suena es que yo te digo soy un señor mayor pero es que soy muy mayor mucho yo soy más mayor que tú pero no lo parece te cuidas pero no lo soy entonces pues pues eso es una es algo muy complejo pero también es maravilloso y es no sé tiene tantas posibilidades ¿pero qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo tú? yo ahora mismo estoy preparando un proyecto de fotografía a fotografía para vender en un marketplace y ahora mismo lo que estoy es llevo meses investigando con inteligencia artificial para generar imágenes con inteligencia artificial como cuadros digamos que parece sencillo pero no lo es o sea es fácil tú puedes poner cualquier cosa y te sale un churro pero hacer arte que sea que esté bien hecho es complicado entonces pues eso estoy ahí generando muchísimas muchísimas imágenes con temas concretos temas de ciencia ficción y tal y creando los NFTs de los mejores resultados para venderlos por ahí pues yo voy a hacer un poco de abogado del diablo ¿vale? desde mi ignorancia y desconocimiento y no me voy a referir a las obras ¿vale? las obras de arte son obras de arte y hay cada uno pues pero a mí me parece que se está generando una burbuja mega enorme con el mercadeo con el valor que se le está dando a esas obras me parece a mí desde fuera y confieso mi absoluta ignorancia ya te digo no tiene nada que ver con las obras ni con los artistas sino con el mercadeo o sea veo mucho humo pero también te digo que cuando salieron las criptomonedas pensaba exactamente igual y ahora míralo es decir soy un puto visionario como podéis ver así que no me hagáis caso de nada de lo que diga pero ¿no ves algo? ¿no ves que está inflado todo un poco? lo que veo es que la gente que no está metida en esto solo ve la punta del iceberg que es lo que suena lo que más suena en las noticias o en twitter o lo que sea pero en realidad no tiene nada que ver con eso claro el hecho de que una obra de que el artista vivo que más dinero ha ganado con una obra sea un NFT pues es como wow pues fueron 79 millones de dólares pero entonces esas cosas creo que son perjudiciales porque no nos dejan ver realmente lo que es y nos dan una idea equivocada pues solo pensamos en que yo hago un gif de mierda lo pongo ahí y voy a ganar un millón de dólares y no es así la cosa es que hay muchísimos artistas como en todo como lo explicaba antes la pintura en la música en todo haciendo su arte tratando de venderlo vendiéndolo por muy poco dinero y está todo el mundo intentando pues eso es un mundo nuevo ¿no? en cuanto al arte es un mundo nuevo en el que todo es fácil en cuanto a las transacciones antiguamente y encima es global porque está en internet ¿no? si tú eres un pintor que estás en Málaga ahí bueno Málaga donde sea pintando tus cuadros solo tienes a tu disposición las galerías de arte que permitan exponer tu obra o las exposiciones que hagas tú a nivel particular o lo que sea para que darte a conocer al mundo y estás en un pueblo o en una ciudad y ya está esto es a nivel global entonces es mucho más sencillo vender arte y en todo esto hay como todo la gente que oye los booms del dinero se meten aquí marean un poco intentan hacerse ricos se dan cuenta de que no venden ni un euro porque no es tan sencillo y se van pero también hay mogollón de artistas artistas verdaderos de toda la vida que están aprovechando esto para para poder expandir más su arte y venderlo ¿no? pues hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor hay veces que pensamos en colecciones de nfts de los típicos monos que son los más conocidos los criptopunks o lo que sea ¿vale? que son colecciones de millones de millones de dólares pero que no es un chaval en su habitación haciendo monos hay una empresa detrás con un equipo de marketing de la hostia o sea hay gente dedicada a eso todo el día programadores artistas son cosas muy grandes y muy importantes ¿sabes? entonces es eso perdón sí que he empezado admitiendo mi ignorancia es decir que nadie se enfade sí, sí, sí pero valga valga esta reflexión de un ignorante sobre los nfts como yo como reflejo de lo que se percibe ¿no? porque no lo conoce ¿no? eso es pero es que se pasa con todo es lo que lo que has dicho antes con la scripto ¿no? que la scripto la gente que no cuando dices bitcoin la gente que no conoce esto es bitcoin una cosa que no entiendo que es una moneda digital que vale millones y que no tiene sentido y que la gente y que es muy peligrosa porque eso es lo que nos han vendido los bancos y tal acojonados ante lo que se les viene encima porque eso es el futuro no el bitcoin las criptos son el futuro de la economía yo lo veo claro futuro no sé si 20, 50, 100 años no lo sé pero yo lo veo clarísimo entonces los grandes los bancos y toda esta gente pues se acojonan y entonces lo que hacen es echar mierda encima para intentar quitarse de encima pero eso no se puede parar ya eso mucho y forma parte de nuestro presente entonces pues eso la gente que no conoce solo oye lo que sabe de las noticias te descojonas de lo que te dicen en el telediario sobre el bitcoin o en el país ¿sabes? por ejemplo entonces cuando profundizas te das cuenta de cómo son las cosas entonces yo pienso que pues eso que para opinar o para tal pues hay que un poco investigar no lo digo por ti lo digo en general hay que investigar lo dices por mí que cojones pero que tienes razón que tienes razón no lo digo por ti por eso pues eso he avisado de que no tengo ni puñetera idea entonces para mí los nfts no son un bluff de uh millonario no es la nueva manera de vender y comprar arte y coleccionarlo ya está todo tipo de arte y al tiempo por favor luego dentro de 20 años vuelve a poner este vídeo ¿sabes? ahí en tu top o algo para que la gente lo vea y digan hostia pues tenía razón a lo mejor no tiene un copero para mí el éxito será que dentro de 20 años este vídeo este y el canal en marcha que youtube siga existiendo claro y que yo esté en Andorra con Cristina allí diciendo mira el vídeo más visto y tal pues eso soy a ver para el que no me conozca yo soy bastante radical con mis con mis opiniones de las cosas entonces no os asustéis yo cuando algo lo veo claro me radicalizo mucho y es como esto es así pero coño es mi convicción por lo cual la defiendo bueno pues a colación de todo el tema este de los NFTs el camino que no es exactamente el camino que estás haciendo tú pero yo por ejemplo sí que veo que hay muchos fotógrafos que se están metiendo al tema de los de los NFTs entonces claro tú piensas en el perfil del fotógrafo de stock fotógrafo de stock vamos yo pienso que es así porque te puede gustar mucho la fotografía pero tú estás haciendo stock porque quieres ganar dinero es decir hay muchos fotógrafos que que lo que quieren es ganar mucho dinero entonces de repente los NFTs se han convertido como como una alternativa ¿no? de alguna manera yo que trasteo mucho en Twitter está plagado pero plagado de fotógrafos que te dicen si quieres comprar si quieres tal tienen fotos chulísimas casi todo es de paisaje y son auténticas maravillas son obras de arte realmente pero pero no ves ahí no sé cómo decir no crees que hay muchos stockeros que puedan estar pensando o haciéndolo pasar del stock a vender NFTs o lo ves viable más bien sería la pregunta sería un camino correcto hay sitio para todos este tipo de preguntas ¿no? muy buena pregunta habrán fotógrafos que están pensando decir con el stock no gano el dinero que yo pensaba que iba a ganar y aquí estoy viendo a fotógrafos que están con el tema NFTs NFT perdón y se los están llevando a dos manos yo quiero eso ¿qué opinas? pues voy a dar una respuesta que es horrible porque es la que te encuentras en todos los vídeos de YouTube o tal ¿no? cuando cuando piensas en negocios para vivir de ellos igual que la fotografía de stock yo me he dado cuenta metiéndome en ello que si quieres vivir de la fotografía de stock es un trabajo a tiempo completo ¿no? esto es lo mismo y de hecho ¿por qué es lo mismo? porque tenemos que quitarnos de la cabeza lo que he dicho antes de que los NFTs tú pones tú conviertes tu fotografía en un NFT y de repente te van a dar mil euros por ella no ¿por qué? los NFTs se venden en marketplaces que son como galerías de arte donde puedes comprar y vender ¿no? hay estoy oyendo un ruido no sé si eres tú o soy yo soy yo soy yo es que estoy aquí parezco un jugador que acaba de fichar un equipo grande y le están haciendo la prueba con los cables y tal yo creo que si me muevo rápido moriré asfixiado así que voy a quedar aquí tranquilo y no me voy a mover perdona perdona pues eso que entonces tú tienes los marketplaces que son lugares donde vendes donde compras que cada vez hay más hay millones no paran de surgir Coinbase que muchos conoceréis que es una empresa es un exchange de criptomonedas va a sacar su marketplace también de NFTs aquí todo el mundo va se tira la piscina porque está claro que es el futuro entonces el tema es ¿cómo te haces conocer? ¿no? tú no vas a subir un NFT al marketplace que sea y de repente se te va a vender por millones ¿cómo vas a hacer que la gente vea tu foto? o tu NFT o tu colección esto funciona casi siempre por colecciones ¿no? de lo que sea pues es como siempre es como cuando de repente internet pega el boom y todo el mundo empieza a poner sus tiendas online y en el mar de internet ¿cómo haces que tu tienda de zapatillas online se vea con las otras cientos de millones de tiendas que hay? dejemos a un lado Amazon ¿vale? ¿cómo haces? dejándote dinero en publicidad e invirtiendo dinero y trabajando pues esto es lo mismo aquí en los NFTs es Twitter donde se maneja todo entonces si te metes en Twitter bueno Twitter es una locura todo el mundo toda la comunidad NFT está ahí dentro ¿no? entonces si quieres vivir de esto tienes que pensar que es arte que la gente muchas veces no va a comprar tus obras por lo bonitas que sean en la mayoría de los casos los coleccionistas invierten en el artista ¿y cuándo un coleccionista invierte en el artista? cuando ve proyección de futuro cuando ve un artista serio que es realmente un artista que no es un flipado que voy a probar con esto a ver si ganan dinero porque entonces esa pieza de esa obra de arte no va a tener valor en el futuro si esa persona solo aparece y desaparece ¿no? ¿qué valor tiene eso? ninguno entonces los coleccionistas invierten en en artistas con proyección de futuro en artistas serios en artistas que están trabajando a saco en lo que están haciendo y tal entonces si tú eres un fotógrafo y quieres vivir de esto que al final es vivir de tu arte de la fotografía ya no es como el stock que es diferente esto sí que realmente es arte de la fotografía te tienes que dedicar a tiempo completo te tienes que bueno hacer una página web orientada a eso meterte en twitter en twitter no sé si conoces los spaces de twitter que son como bueno si la gente no lo conoce salas ¿no? salas donde la gente habla entonces la movida de nft se mueve en los spaces de twitter en donde hay millones cada día en inglés en español en todos los idiomas que te imagines entonces ahí la gente muestra su trabajo es muy importante en la comunidad en los nft es muy importante la atención es estar en contacto con un montón de artistas con un montón de coleccionistas ahora también lo que se lleva mucho es el discord entonces los artistas importantes con sus colecciones hacen un canal de discord te hablo de discord que si el proyecto es interesante en una semana tiene 300.000 usuarios o sea cosas así muy locas y hacer algo serio estando solo lo veo complicado normalmente los proyectos que triunfan son proyectos como te he dicho antes con bastantes personas dentro personas solamente metidas en el marketing con dinero para marketing para darte a conocer bueno es una industria bastante compleja pero si como artista individual dedicas puedes dedicar todo tu día a eso porque te sobra el dinero o por lo que sea pues puedes intentarlo pero es como todo tío es igual que el story el story es un negocio de fondo que tienes que trabajar duro durante mucho tiempo pues esto es lo mismo pero incluso un poquito más difícil porque es arte pero por un lado tienes más poder porque por lo que comentas lo más importante es tener una comunidad de gente que te valora como artista sin embargo en el stock no o sea tú en el stock puedes tener una comunidad tremenda que te siga como creador de contenido a lo mejor pero las empresas que van a comprar las fotos a ti ni te conocen ni tienen por qué conocerte o sea te van a comprar porque les cuadre lo que tú haces y ya está pero es muy raro que una empresa siga a un creador no lo sé igual sí a mí no me pasa a nosotros no nos pasa pero en el mundo del NFT parece ser que o sea lo que aquí son las agencias se elimina de la ecuación o sea tú vendes directamente al comprador y nadie bueno sí se queda comisión en los marketplace y tal se quedará su parte y los gastos que parece ser que hay asociados a crear un NFT pero ya es como que depende de ti 100% el crear esa comunidad que te valore como artista lo veo más democrático en realidad más democrático pero más difícil porque en el stock hay algo muy interesante o sea en el stock no hay nadie que se ponga a subir fotografías de stock y no venda ni una foto alguna foto cae siempre es fácil vender ¿por qué? porque tus fotos tienen unos metadatos que el que va a comprar busca y aparece los NFTs no tienen esto en el NFT pones un título y a lo mejor una descripción pero no sé los motores de búsqueda ahí dentro del marketplace no sé cómo funcionan entonces en ese sentido es más complicado más complicado que el stock y una cosa muy interesante que no he dicho que está guay es que cada obra que vendes tú como artista te vas a llevar un porcentaje en diferentes marketplaces el porcentaje es diferente pero suele ser un 10% de por vida entonces tú puedes empezar vendiendo a un euro hoy en día pero en el futuro esa persona que te ha comprado por un euro lo puedes vender por 5 y tú te vas a llevar un 10% y dentro de 10 años si esa obra se vende por 200.000 dólares tú te vas a llevar un 10% de los 200.000 dólares siempre es una manera también muy interesante de que eso que los artistas de barrio que empezaban pues sin apenas proyección que vendían sus cuadros por 100 euros luego si ese cuadro dentro de 10 años cuesta un millón de euros ellos no van a ver nada a lo mejor ni se enteran de que su cuadro cuesta un millón de euros ¿sabes? entonces aquí es una cosa interesante que hay un seguimiento de la obra que todo el mundo puede ver y cada venta que se haga tú te vas a llevar como artista que eres de esa obra un porcentaje y eso pues está muy bien también sí, claro porque genera una cantidad de ingresos recurrentes de verdad recurrentes de verdad que es interesante pero ya os digo es complicado mucho trabajo mucho trabajo o sea quiero decir ver la primera venta de esto que es muy sencillo muy sencillo ver la primera venta de un NFT es complicado la primera y luego seguir vendiendo es complicado pues está bien toda la explicación que has dado porque yo creo que muchos de muchos fotógrafos que están con el stock y tal yo creo que sí que están con un ojito puesto con los NFTs eso el que no lo esté intentando ya meterse en ese mercado una pregunta que va a ser la última perdona si me perdites para zanjar este tema y ya pasamos a la última pregunta es si esta es tu cámara gracias yo animo a todo aquel que quiera probar que se meta pero diría a todo el mundo antes de meterte eso por favor infórmate un montón porque porque es complejo la tecnología que hay detrás es compleja es muy fácil aquí hay mucho scam como en todo en cuanto se ve dinero hay gente constantemente de hecho esta madrugada en OpenSea que son los mayores marketplaces que hay han robado mogollón de obra bueno es hay que hay que ir con los pies de plomo no corras con esto tienes que entender lo que es un wallet tienes que entender cómo funcionan las transacciones que son los gas fees un montón de cosas entonces no corras porque te lo vas a dar o vas a decir no entiendo nada esto es cómo funciona o si consigues dinero te lo pueden robar o no vas a entender qué estás haciendo ¿sabes? entonces yo creo que es muy importante entender lo que estás haciendo en cada momento sobre todo cuando estamos hablando de tu arte y de tu dinero bueno pues yo animo a todo el mundo a que os vayáis a hacer NFTs y así vendemos más fotos de stock nosotros y todos contentos bueno la última pregunta que si has visto alguna de nuestras entrevistas sabes que siempre la hacemos ay cómo se ríe cómo se ríe mira cómo se ve el gran Raúl Valcárcel dentro de 10 años dónde estarás qué estarás haciendo te habrás cortado el pelo qué habrás hecho pues no no me veo qué te digo desde que estoy aquí no proyecto nada de verdad ni idea no lo sé ni idea ni idea el pelo gracias gracias por cargarte la pregunta estrella de la entrevista no no es verdad que de hecho me gusta esto ¿sabes? porque me gusta no tener proyección de futuro tío porque muchas veces tener proyección de futuro te agobia la vida ¿sabes? es en plan nunca ha sido eso de ir buscando una meta una meta una meta una meta vas pasándolo mal X años solo por la meta si no lo consigues te pega un bajón que te cagas y si lo consigues como y ahora qué vacío tengo ¿no? que le pasa a mucha gente pues mi meta en la vida es ser feliz entonces ¿cómo me veo dentro de 10 años? pues tratando de seguir siendo feliz y ya está muy bien no es mal no es mala respuesta al final has salvado un poco bueno pues está pasando una banda de música estamos en Valencia que aquí es mucha tradición las bandas de música y como no quiero que YouTube me cape el vídeo por derechos de autor de lo que están tocando que no sé si se oye o no vamos a ir terminando entonces bueno mejor así que pues bueno muchas gracias Raúl por este ratito que has pasado con nosotros y ahora pues te dejamos porque igual te tienes que ir a alguna playa paradisíaca o lo que haga la gente en Tailandia normalmente que no no lo sabemos así que muchísimas gracias una traca la traca sí que se ha oído las tracas no tienen derechos de autor creo que no muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí y digo a vosotros porque está Cristina ahí en la oscuridad sí Cristina está ahí Cristina nada se está despidiendo Raúl que si te vas a por cocoteros ahora que si te vas a por cocos dice no no a pocos cocos hay pocos cocos allí esta noche un mercado nocturno gallejero para probar comida extraña y poco más bueno pues muchísimas gracias bueno tú y yo seguiremos en contacto porque siempre es un placer hablar contigo nos alegramos de que estés también de verdad se te ve como decía antes de maravilla y bueno pues y a la gente que ha visto este vídeo pues que sepáis que los que no lo sepáis podcast fotografía esto aquí la vida y bueno pues gracias por ver este vídeo esperamos que haya entretenido a la gente y nada un besito y sed buenos hasta luego gracias